¿Y la crisis? ¿Y la crisis? Antonella Rocuzzo le envió un tierno mensaje de cumpleaños a Leo Messi. ¿Y la crisis? Sin embargo, luego de publicar una foto en familia, ahora Antonella Rocuzzo le dedicó un romántico mensaje en su cumpleaños número 31 a Leo Messi, con palabras de amor y deseos de felicidad juntos. ¿Y la crisis? Las partes críticas por su actuación con la camiseta argentina Leo necesita más que nunca el apoyo y el cariño de los suyos. ¿Y la crisis? La crisis en especial dejó más que en claro que el amor entre ellos está intacto. ¿Y la crisis? ¿Y la crisis? ¿Y la crisis? ¿Y la crisis? Feliz cumple amor. Sueco sí tuvo a través de su publicación y subió una imagen con su marido. ¿Cool, pensando en la Eden? Bueno, eh großes. ¡Gracias!